hola ideadores hoy vamos a hacer esta mini estantería con cajitas para guardar nuestros tesoros utilizando latas y cartón muy fácil de hacer queréis saber cómo pues vamos allá hoy vamos a realizar otra manualidad con latas estas son de piña al natural me van a ir ideales para la manualidad que yo quiero hacer hoy porque tienen un tamaño bastante grandecitos son más grandes que las latas de atún normales pero tampoco excesivamente grande entonces lo primero que voy a hacer va a ser retirarles el aro este de aquí que aparte de molestar puede cortar así que yo tengo para estas ocasiones un abre latas de estos que dan vueltas y me van ideales así esto queda que no corta y todo continuo ahora voy a utilizar restos de cartón para hacer unas tapas este entonces marco la circunferencia de mi lata y voy a cortar por cada lata uno de este tamaño y otro que al recortar lo le quitaré como un par de milímetros para que me quepa por dentro de la lata para cortarlos un cúter o un bisturí que esté bien afilado bisturí también se le puede llamar exacto y vamos poco a poco dando varias pasadas por el mismo sitio con cuidado y sin apretar en exceso porque entonces se controla peor la cuchilla si tenéis unas buenas tijeras también lo podéis recortar con las tijeras aunque es un cartón gordito este que yo tengo es de dos milímetros y puede costar un poco más os recomiendo que las tijeras que uséis para esto las uséis solo para cosas así recias no utilicéis las mismas que utilizáis para el papel y mucho menos para la tela porque se estropean ya tengo preparadas mis latas que además están limpias tengo cortados los círculos y ahora le vamos a dar una imprimación a las latas es mejor darles una imprimación todo terreno o para metales sobre todo estas que como veis solo de lavarlas ya se han picado un poco esto de aquí son restos de pegamento pero ya veis que simplemente con rascar un poco se van así que no nos van a dar nada de guerra la imprimación es de color blanco para que así podamos luego colocar encima lo que queramos y la voy a aplicar con esponjilla daré la imprimación todo por dentro y por fuera por los dos lados y luego aplicaré también imprimación en mis tapas de cartón esa no hace falta que sea una imprimación todoterreno o que sea para metales podemos utilizar gesso o incluso pintura blanca que es bastante más barato bueno pues aquí tengo mis mis piezas las de las circulares grandes las he pintado de blanco y por la parte de atrás les he dejado la parte del centro sin pintar porque no hace falta y así las he podido sujetar mejor y las pequeñas las he pintado solo por un lado porque no me hace falta que sean pintadas por los dos lados un lado y el borde citó estas latas las he dado la imprimación por toda la lata y luego por la parte de fuera les he dado ya una capa de color blanco porque quiero que estén bien blancas les tendré que dar otra pero antes las voy a pintar por dentro y para pintarlas por dentro las voy a pintar con estos tres colores que son así un poco claritos y que me gustan un montón entonces cada lata irá de un color y pintaré del mismo color la lata y uno de los de los círculos pequeños que será lo que haga de parte de dentro de su tapa probablemente tenga que dar un par de capas de cada color pero ya veréis qué bonito queda si te gusta lo que estás viendo dale al dedito arriba y también me puedes dejar un comentario que me encanta leerte además si me compartes en tus redes sociales me harás muy feliz porque así podrá conocerme gente que todavía no me conozca y me ayudarás a crecer muchas gracias mirad qué bonita ha quedado la parte de dentro de nuestros botes y estos van a ser los círculos para poner en la tapa afuera quiero dar otra capa de blanco pero antes voy a preparar otras piezas porque estas latas van a quedar muy monas pero voy a preparar también un soporte para ponerlas entonces lo primero que tengo que hacer es marcar aquí en un cartón la circunferencia de mi bote por eso lo quiero hacer antes de pintarlo porque así si lo pinto ves si lo pinto con el lápiz ahora luego lo voy a pintar encima y ya está estoy usando un cartón finito vale no hace falta que sea uno muy gordo y estoy utilizando este en vez del cartón contra colado porque es más fácil de cortar y ahora quiero que me quede un círculo mejor hecho que el de la tapa de la tapa no tiene por qué ser perfecto pero este creo quiero que quede un poco mejor porque porque lo que vamos a hacer va a ser una especie de soporte con tres pisos para colocar las tres latas y luego alrededor le colocaremos una una especie de pared en la parte trasera entonces para que quede bien pegado hace falta que los círculos sean muy parecidos entre ellos así que hago este primer círculo y lo voy a recortar a la hora de recortarlo como he hecho en el círculo justo alrededor del bote y quiero que sea un poquito más grande pues lo voy a recortar un poquito por fuera así para que quepa perfectamente mi bote y ahora voy a usar este como molde para cortar más círculos cuántos círculos voy a cortar pues al menos 8 porque necesito la parte de abajo dos pisos intermedios y la parte de arriba y voy a cortar por lo menos dos por cada piso haré dos por cada piso y los pegaré y si no me quedan lo suficientemente rígidos pondré tres por eso digo al menos 8 porque igual en vez de 8 son 12 y luego los pegaremos entre sí y ahora una cosa para darle más rigidez al cartón más fuerza lo que vamos a hacer va a ser tener cuidado de ver la dirección del canal veis que aquí el canal está así en esta dirección pues en el otro vamos a ver dónde está la dirección del canal está aquí en esta dirección así pues si en este está así en el otro lo voy a pegar de manera que el canal esté perpendicular que no estén los dos en la misma dirección porque si están los dos en la misma dirección es más fácil que doble si están uno con el canal en cada dirección va a ser mucho más resistente así que los pegaré así y yo creo que sí que pegándolos uno con la con el canal en cada dirección queda lo bastante resistente porque además tampoco vamos a colocar cosas de demasiado peso en estos en estos botecitos así que con 8 será suficiente aquí tengo mis bases que como están pegadas con el canal en diferentes sentidos son bastante resistentes entonces ahora lo que voy a hacer va a ser medir lo que me tiene que medir lo que os digo que voy a poner alrededor para eso que hago pues para el perímetro con una cuerda miro a ver cómo tiene que ser de grande yo creo que hasta aquí para que entre y salga la lata sin problemas vale hasta aquí y esto es 18 centímetros y medio y de alto vamos a ver cuánto mide una lata con su tapa 5 y medio pues para darle un poco de margen para que quepa esto vamos a poner 6 o 6 y medio para que haya huequecito para cogerlo 6 y medio 6 y medio por 3 es por 3 son 18 19 y medio por 18 y medio me lo voy a apuntar entonces lo voy a hacer también con cartón de este fino pero ahora es muy importante que tengamos en cuenta la dirección del canal esta es la dirección del canal y como lo voy a tener que poner así es importante que la dirección del canal me quede de arriba a abajo es decir que en la en el ancho perpendicular al canal voy a cortar los 18 y medio y en el largo a lo largo del canal voy a cortar los 19 y medio me estoy dando cuenta de que tiene el canal al revés de como lo pensaba porque aquí míralo se ve así ya al marcar lo he visto claro el canal yo pensaba que es así y lo tiene así así que voy a marcar un centímetro más por aquí los 19 y medio y un centímetro menos por el otro lado los 18 y medio bueno y esto porque hay que cortarlo en la dirección de al canal porque ahora es más fácil doblarlo así en redondo para poderlo pegar ahora aquí alrededor entonces antes de pegarlo lo que voy a hacer va a ser tapar los bordes y lo voy a hacer con cinta de papel es autoadhesiva y aprovecho para deciros que esta manualidad está inspirada por unos botes que hizo amparo la cruz de amparo la cruz de para suu y en su canal os dejaré por aquí arriba y en la caja de descripción el link a su vídeo ella los hizo con unos botes creo que eran de mascarilla para el pelo que eran de plástico y les hice un soporte de madera la verdad que muy mono yo le he querido dar un cambio pues porque no sea exactamente igual y porque además a mí me inspiró a hacerlo con las latitas de piña pero bueno podéis pasaros ver su idea y luego pues hacéis la que más os guste también se podría cerrar digamos el el hueco del cartón del canal con masilla pero bueno esto que es liso lo prefiero hacer con la cinta en redondo también se puede hacer pero da más trabajo así que esto lo voy a hacer con la cinta y luego seguramente haré con la masilla esto otro para que lo veáis aunque estoy pensando la decoración y lo mismo en estos círculos no hace falta ni taparlo y ahora que vamos a hacer pues marcar cada seis y medio que es donde tienen que ir las las divisiones entre medias es decir a seis y medio y a tres y entonces ahora con el pegamento pondré una línea por aquí abajo del todo otra línea por aquí encima de esta otra encima de esta y otra en el otro borde y me voy a preparar alguna cinta de carrocero para sujetar voy a empezar colocando las del medio ahora coloco una de un lado veis que las estoy poniendo por dentro ¿verdad? del cartón no por fuera el cartón tiene que ir rodeando mis piezas vamos a confirmar que caben las latas esta tiene que ir un pelín más arriba pues esta la tengo que mover un poquito hacia arriba esto es importante que lo confirméis porque si ha habido cualquier fallo que yo he debido de tener algún fallo al medir o algo pues ahora todavía se puede corregir una vez que ya esté pegado no también cabe así que perfecto ahora lo dejamos secar y luego y luego continuaremos con ello pero ya que estamos pegando cosas voy a aprovechar para pegar también las tapas entonces tenemos mis tres tapas que esta es la parte de abajo que no le he pintado la parte del centro porque ya os dije que era más fácil ¿y por qué? porque ahora van a ir con estos círculos de colores de colores aquí pegados cada uno llevará el círculo de su tapa entonces simplemente aplicamos el pegamento por eso en esta he pintado el borde también y lo colocamos centradito un círculo concéntrico del otro ya tengo secas mis piezas fijaros que el pegamento ya se ha quedado totalmente transparente y aquí tengo mis botes con sus tapas que mirad que bien aguantan hombre si les damos la vuelta algunos se abren pero otros ni eso y cada uno con la tapa que por dentro es de su color luego los decoraremos pero ahora lo que voy a hacer va a ser echar masilla para tapar el agujero del canal del cartón lo voy a decorar que no sé todavía ya veremos igual le pongo aquí una cuerdecita si le ponéis la cuerdecita realmente no sería necesario que taparéis el agujero pero siempre queda mejor entonces tengo aquí masilla o pasta de modelar estuco pues como lo queráis llamar lo vamos a ir colocando así poco a poco metiéndolo un poquito por el agujero pero sobre todo o sea no hace falta que sea mucha cantidad pero tapando el agujero es mejor poner poca cantidad y luego cuando se haya secado si le hace falta poner más que poner ahora mucha cantidad porque si ponemos ahora mucha cantidad va a tardar mucho más en secar y es posible que incluso lo de dentro no sé qué bien lo podríamos haber hecho antes de montar la estantería sí perfectamente pero así solo lo hacemos en la parte que se ve y ese tiempo que ahorramos y ahora ya que lo hemos hecho con la con la estantería montada lo que voy a hacer va a ser cerrar algún agujerito que pueda tener pues eso por los extremos y lo dejaremos secar y luego le vamos a dar una pequeña lijadita pues con una lija de grano fino o incluso nos valdría para esto tan pequeño una lima de uñas ya se ha secado la masilla y lo he lijado y ahora lo que voy a hacer va a ser pintarlo de blanco lo podéis hacer con pintura o también si tenéis imprimación o un gesso lo que prefiráis yo le voy a pintar entero de blanco para luego ya sobre ello decorar hola aún no te has suscrito venga hazlo ya que es gratis solo tienes solo tienes que dar al botón de suscribirse y además si no te quieres perder nada dale en la campanita a todas las notificaciones que así youtube te avisará cada vez que suba algo nuevo muchas gracias bueno lo voy a dejar secar así y luego lo acabaré de pintar le daré dos capas pero hay que dejar secar bien entre capa y capa porque en el cartón es importante dejar secar bien porque si no se puede humedecer y tardar mucho en secar incluso deformar así que luego vengo bueno y aquí me tenéis ahora que voy a hacer decupage y voy a utilizar los restos de este papel de arroz que tiene un montón de cositas de estilo parisino de antiguo y me gusta un montón además tengo aquí justo decoradas unas cajoneras también en blanco y con trocitos de este papel de arroz entonces como esto también lo voy a poner aquí en mi escritorio me parece que así va a ir conjuntadito tengo ya recortadas un montón de piezas y ahora solo me queda hacer el decupage para hacer el decupage pues como siempre necesito un medio de decupage yo voy a utilizar este pero podréis usar el que os guste más incluso si no tenéis podéis utilizar cola rebajada con un poquito de agua me hace falta también un pincel que tenga las cerdas finas voy a estrenar este a ver qué tal y nada a decorar voy a decorar las tapas los bordes de los botecitos y luego pondré también otro de estos grandes seguramente este aquí en la parte de detrás de la estantería porque aunque seguramente la tendré siempre por delante pues así ya está decorada también por detrás si alguna vez lo giro así que vamos allá para hacer el decupage pues ya sabéis se coloca primero una capa fina y bien extendida de medio un para decupage luego se coloca nuestro motivo que en caso de ser papel de arroz es muy fácil colocarlo sin arrugas y luego se pone por encima otra capa de pegamento para decupage si nos salen arruguitas o lo que sea podéis utilizar un plastiquito para poner encima y a través del plastiquito apretar con con un pañito o algo así y que se os quede plano eso sería antes de la segunda capa del medium para decupage esta la voy a dejar así y cuando seque retiraré todo este sobrante con una lija fina o una lima para uñas bueno pues ya tengo hecho el decupage y lo he barnizado lo he barnizado con barniz mate para mantener ese aspecto un poco reto y le voy a dar el último toque de decoración es que le voy a pegar en realidad le podría pegar cualquiera de las tres porque las tres pegan pero me gusta darle ese toque de color negro a juego con con los dibujos o con el decupage y esto lo voy a pegar pues en estas zonas de aquí de en medio así que lo primero que voy a hacer va a ser lo voy a pegar con silicona caliente primero voy a pegar el extremito para que no se deshilache y ahora con cuidado y poniendo poca silicona para que no se vea voy a ir pegando mi cinta o mi cordón por aquí intentando eso rizarlo un poquito más para darle un toquecito con el plateado y estoy pensando que luego lo voy a poner también por aquí adelante para el borde este pues nada aquí me quedo haciendo esto con paciencia bueno se me quedó la cámara sin batería pero aquí estoy lo único que he hecho ha sido rodearlo todo con este cordoncito yo os digo que yo soy un más de plateado si me apetecía darle el toque negro pero cualquiera de los tres me hubiera ido estupendo incluso si queréis ponerle algún otro color o no ponerle nada pues suficiente yo debo admitir que estoy un poco que no era exactamente o sea que se me han deformado un poco estos cartones pero es por lo que os digo porque el cartón con el agua y tal a veces se deforma también como el cartón responde muy bien a la presión espero que a base de tener dentro los botes que van a ir presionándolo pues acabe adquiriendo la forma que yo quiero que tenga y nada le coloqué también estos aquí y voy a acabar de llenarlo y os enseño como queda y así ha quedado al final nuestra estantería le he puesto también a las latas este cordoncito porque me he dado cuenta de que era un poco difícil si no sacarla y con este cordoncito me ayudo y las puedo sacar mejor aunque con una mano todavía es un poco difícil pero mirad se puede ya sabéis que dentro están llenas de color y llenas de lo que vosotros queráis vuestros pequeños tesoros puede ser para guardar bisutería o para guardar lo que prefiráis vosotros para qué la usaríais nos vemos pronto ideadores adiós chau DIY